Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy muy bien. Primero que nada queremos desearle una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. Esperamos que el día de hoy estén pasándola un día muy hermoso con todos sus familiares porque sabemos que es un día muy especial y como dijo mi esposo, feliz Navidad para todos. Como ustedes saben, el día de hoy llega Santa Claus a todas las casas y nosotros queremos compartir este día tan especial con ustedes. Y para eso, como pueden ver, llegó Santa Claus y nos trajo todos estos regalos. Vamos a hablarle a los niños para que empiecen a abrirlos. Pero va a haber un pequeño detalle. David ha estado pidiendo mucho el VR, ese que se pone aquí y empiezas a moverte así y para arriba y para abajo. ¿Qué creen? No se lo trajo Santa Claus. Así que vamos a ver la reacción de David cuando él empiece a abrir todos estos regalos y se dé cuenta que no está su regalo. Y David está muy confiado que sí llegó. Pero antes de hablarle a los niños, a todos los que son nuevos, queremos invitarlos a que se suscriban al canal, que le den like al video y también que le den click en la campanita para que YouTube les notifique todas las veces que subamos videos nuevos. Y sin más que hablar, vamos a hablarle a los niños. ¡David! ¡Melanie! ¿Ese es de quién? ¿Ese es de Melanie? ¡Ese es de Melanie! ¡Órale, mamá! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Tú, tú! ¡Ábrelo! Vamos a ver qué trajo Santa Claus. ¡Gracias! 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 ¿Qué te llegó? ¡Mía! ¡El Tuanos Switch y lo puedo usar! ¡Ahí está! ¡Unos audífonos! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más llegó? ¡David! ¡Este es de Daniel! ¡Este es de Daniel! ¡Daniel! ¡A mí también me llegó! ¡Ajá! ¡Melanie! ¡Ah! ¡No! ¡Sobanicitos! ¡Uh! ¡Sobani! Me voy a tener que diseñar estos zapatos, pintarlos. ¿El mío? No, ese no. ¡Es mío! ¡Este es tuyo! ¡Este es tuyo! ¡Wow! ¿Y ese cuál es este? ¡Este es! ¡Este es mío! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué le... ¡A ti también te llegó! ¡Gosh! Pero este año no te portaste muy bien, que digamos. Sí, sé que no. ¡Wow! ¡Yo siempre he querido uno! ¡Dios! ¡Ah! ¡Le llegó Santa a Jenny! ¡Cuál es otro es mío! ¡Cuál es otro es mío! ¡Wow! ¡Melanie! ¡Oh! ¡Melanie! ¡Let it go! ¿Cuál es otro es mío? A ver, espera, espera, espera. ¿Quién es ese? ¡Melanie! ¡Melanie, mamá! ¡Uy! ¡Melanie se surtió! ¡Ábrelo, mamá! ¡Ábrelo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ábrelo! ¡Este, éste! ¡Ábrelo! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡A ver! ¿Este de quién es? No, este es de David. ¡Este es de David! Vamos a ver qué le tocó a David. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siempre. ¡Pero, madre mía! ¡Qué en mí! ¡Toy! ¿Y qué es esto? ¡Mira para que ponga a estudiar! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ese Santa Sabía! ¡Ese Santa Sabía! ¡Libros! ¡No! ¡Eso no! ¡El regalo perfecto! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este es de Melani! ¡Melani! ¿Qué dice tu carta? ¿Qué dice esa cosa? ¡El mío! ¡Oh! ¡Siempre es de mí! ¡Estoy! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Melani! ¡Estoy para... ¡Melani! ¡Cométale! ¡Llegó muchos regalos! ¿Y este quién es? ¡Este es de Daniel! ¡No! ¿Este es mío? ¡Este es mío! ¿Este es mío? ¡Sí! ¿Qué hay aquí? ¿Pero qué tiene es esto? ¡Ábrelo! ¡Ay, es de Melani! ¡No se ve! ¿Qué es esto? ¡Ello es mío! ¡El mío! ¡Ah! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Una mochila! ¿De quién? ¡Para mis cámaras y eso! ¡Wow! ¡Para las cámaras! ¡Para recordar tiempos cuando iba a la escuela! ¡Gracias, mi amor! Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Ya! ¿Esto de quién es? ¡Esa era de Melani! ¡Wow! ¡Ella dijo que me lo abro! ¡Para ella! ¡Una lanza! ¡Para las cámaras y rayó! ¡Ajá! ¿Ya no hay nada? ¡No! A la vez te le trajeron los audífonos y libros. ¡Yoooo! ¿Pero qué es esto? No sé. ¿Siempre que me estoy haciendo pipí voy al...? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿A dónde vas cuando te estás haciendo pipí? ¡Es mío! ¡Ah! ¡El baño! ¡Al baño! ¡Curran al baño! ¡Rápido! ¿Aquí? ¿Será este? Busquen por alguna pista. Busquen por alguna pista. Si en las noches me das sueño... Me acuesto en mi... ¡Cama! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Pista de mi cuello! ¡Pista, pista, pista! ¡Pista, pista! ¿Dónde, dónde? ¡En la cama! ¡En la cama! ¡Dijo que en la cama! ¡En la cama! ¡En la cama! ¡Se dijo que en la cama! Abajo Y van tendidos y todo Ahí está Mi papá siempre es Mi papá siempre se la pasa en la Computadora Computadora Ahí está, en la computadora Cuando mi mamá Tiene que Lavar la ropa Va a la Lavadora ¿Cuál es la lavadora? ¿Cuál es la lavadora? ¿Cuál es la lavadora? ¿Adentro? Ahí Espera ¿Para quién era por el regalo? ¿Para mí? Para mí ¿Y yo por qué lo ando buscando? Espera, espera ¿De quién era ese regalo? De a mí Pero yo por qué lo busqué entonces Esa es un poquitito que... A ver, a ver ¿Qué es? Espérate, espérate, espérate Ven ¿Qué crees que es esto? ¿VR? ¿VR? ¿Te portaste bien este año para que te llegue el VR? Sí Mirando a la cámara para que ellos te vean si es verdad o no Sí A ver, vamos a ver si es cierto Ábrelo No, mira ¡Oh! ¡Wow! Les llegó el VR ¡Ábrelo, ábrelo! ¿Qué queremos? Él va a llorar ¿Él va a llorar? No, él no va a llorar No le sale pero ni una gota de lágrima a este muchacho Ábrelo Ábrelo, ábrelo ¡Ese es el juego que yo quería jugar! ¡No hay nada, papá! Ábrelo, muchacho ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! No, así no, David ¡Espérate! ¡Mira! ¡Mira esta otra! ¡Espérate! ¡Mira esta otra! ¿Dónde nos sentamos a comer? A ver, rápido ¿Dónde nos sentamos a comer? ¿Dónde nos sentamos a comer? Todavía hay posibilidades de que llegue algo ¿Dónde nos sentamos a comer? ¡Busca, busca, busca! ¡Ahí está! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde juegas a... ¿Dónde? Deja santa los regalos ¿Otra vez al mismo lugar? No puedo creer ¡Mira! ¡Mira! ¿Nunca la viéramos la que estaba ahí? ¿Otra tarjeta? ¡Oh! Mejor voy a secar mi ropa Mejor voy a secar mi ropa ¡Secadora! ¡No! ¡No! ¡Otra! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Final! ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final? Espera, ¿qué crees que va a haber aquí? Otra tableta ¿Qué quiere decir que no te portaste bien este año? ¡Los que le pedí a Santa! ¡Los peinó! ¿Dónde están, Manny? ¡Eso es un mío! Espera, espera Cuidado que lo van a dañar Quiero ver cómo me quedan ¡A mí! Quiero ver cómo me quedan ¡A mí! Le llegó el VR ¡Qué santa! Ya ves, ¿ya te estabas enojando? Ellas son para jugar así, ¿no? Ajá Hay que ensayarlo ¿Y qué es eso? ¡Wow! Y ya te estabas enojando, ¿verdad? Sí ¿Por qué? Porque estaba en una tableta y tú te estabas leyendo Ah Cuando tú te vías O sea que fue mi risa la que te causó enojo ¿Sí? Bueno Como pueden ver Este año le llegó a David lo que pidió Y esto que no se portó muy bien este año Vamos a ver cómo le va el siguiente año Esperamos que les guste el video Y una vez más Que pasen una muy feliz Navidad Y que nos dejen en los comentarios Qué regalo les trajeron a ustedes para esta Navidad Queremos saber Nos vemos en el próximo video ¡Chao!